Un total de 300 plantas de fresas se repartirán entre voluntarios con el objetivo de llevar a cabo un estudio de la calidad atmosférica de la ciudad, ya que Villanueva de la Serena ha sido elegida como una de las 17 localidades que participan en la segunda edición del proyecto Vigilantes del Aire. Actualmente se han repartido 200 plantas de fresas entre los diferentes institutos de educación secundaria, el Colegio San José y el Colegio de Educación Especial Nuestra Señora de la Aurora. El resto, la Concejalía de Medio Ambiente la repartirá entre la población que lo desee el próximo viernes 9 de octubre de 10 y media a 1 y media en una mesa que se ubicará en el mercado de abasto donde además de recoger su planta se le dará toda la información del proyecto. Cabe destacar que estas plantas a través de sus hojas detectarán la contaminación ambiental que se acumulará en sus hojas. Junto a la maceta, cada participante recibirá instrucciones para su ubicación y cuidados, así como el enlace del formulario de registro que servirá para tener acceso a todas las novedades, consejos y noticias que el proyecto genere durante las 12 semanas que durará el estudio. Las muestras se recogerán y se enviarán del 16 al 23 de diciembre. ¡Gracias!